La lucha contra la trata de personas nos involucra a todos y todas. Informate, miles de mujeres son víctimas de la explotación sexual. Detrás de cada aviso se esconde una vida. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, el 23 de septiembre. Es un día que se conmemora a nivel internacional, pero tiene una base importante en la República Argentina, porque se conmemora la primera ley contra la rufianería y contra la trata de blancas, como se llamaba en el año 1913, exactamente el 23 de septiembre, cuando la República Argentina tuvo su primera ley, la ley 9.143, conocida como Ley Palacios, contra este grave delito. Es importante porque demuestra que una continuidad en políticas públicas es necesaria. Esta ley de 1913 no se aplicó nunca y recién en el gobierno actual, en realidad en la continuidad del gobierno que comenzó con Néstor Kirchner, pudimos ver lo que significa que una política sea política de Estado y que una política se respete y se continúe a pesar de los cambios en el gobierno. Actualmente esto es un programa nacional, tiene otra estructura dentro del Ministerio, pero sigue trabajando del mismo modo, quiere decir con alcance nacional, con equipos de psicólogas y trabajadoras sociales que van al lugar de allanamiento junto con las fuerzas de seguridad para entrevistar y rescatar a las víctimas. El trabajo interdisciplinario es fundamental, si no trabajamos de manera conjunta es imposible abordar todos los procesos que una víctima necesita para lograr su reinserción definitiva y también abordar todas las patas del delito. Desde el año 2008 que se sancionó la ley hasta el 31 de mayo hay 7.269 víctimas rescatadas de las redes de trata. Es un número realmente importante teniendo en cuenta que la ley es nueva porque realmente son pocos años, la ley se sancionó en el 2008, se modificó en el 2012 y conocemos que a veces la justicia trabaja de manera más lenta y en este delito hemos empujado desde los diferentes sectores para que se aceleren los procesos judiciales. Las víctimas que han sido rescatadas, no solo de trata con fines de explotación sexual, sino trata con fines de explotación laboral, son víctimas en su mayoría argentinas, tenemos un 50% de víctimas argentinas y con ellas tenemos que hacer un trabajo en cada una de las provincias de nuestro país y con las víctimas de nacionalidad extranjera hay que trabajar con los consulados. El mapa actual es diferente en cuanto al abordaje que hacen las redes de organización criminal para captar a las víctimas. Lo que te puedo dar es el número de condenas, de fallos condenatorios que hay que están aproximadamente en los 94 juicios terminados con fallos condenatorios. Esto se ha logrado porque las víctimas que son asistidas por psicólogas especialistas en la temática y trabajadoras sociales especialistas en la temática las acompañan en todo el proceso judicial y una víctima que está empoderada, una víctima que puede llegar a sentarse, a declarar en el juicio, no es lo mismo que aquella víctima que se fumaba en el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!